Quiero levantar a ti mi amor En mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Díselo fuerte Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Declaralo, díselo En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Vamos a ver toda la gloria que merece la adoración Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Eh, eh, eh